Xi Jinping destacó que la ampliación del BRICS es un acontecimiento importante en la historia de su desarrollo y un evento histórico en la evolución de la situación internacional, y añadió que aquello que une a sus miembros es la tendencia general a la paz y el desarrollo. Xi dio la bienvenida a los nuevos miembros de la familia del BRICS e invitó a más países a convertirse en socios. El mandatario chino urgió al bloque a alzar su voz por la paz y defender una nueva vía para la seguridad, caracterizada por el diálogo y la asociación. En este sentido, llamó a construir un BRICS comprometido con la paz y a actuar como guardianes de la seguridad común. Instó a trabajar en favor de una pronta distensión de la situación en Ucrania y pidió la promoción inmediata de un alto el fuego en Gaza y realizar esfuerzos para una solución justa y duradera de la cuestión palestina. Xi también urgió a los países del BRICS a actuar como promotores del desarrollo sostenible y como precursores en la reforma de la gobernanza global. Asimismo, enfatizó la importancia de promover el espíritu de inclusión y la coexistencia armoniosa entre las civilizaciones y ampliar el intercambio de experiencias de gobernación. Los líderes del BRICS prometieron salvaguardar el multilateralismo y defender el papel central de la ONU en el sistema internacional. También expresaron su compromiso con la resolución pacífica de las disputas a través del diálogo. CGTN, en español.